Bienvenidos a Universo ES y pasamos con los titulares del video del día de hoy. Dos salvadoreños fichan por el Huesca de España. Hugo Pérez habló y dijo Diego Enríquez debe regresar a la selecta. Convocatoria de la selección sub-17 para el torneo Uncaf de FIFA. Atentos y declaraciones también del profe Eric Acuña. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, empezamos. Y empezamos revisando sobre estos dos salvadoreños que fichan por el equipo del Huesca C en España. Y es que Legionarios-SLV nos informaba mediante un tuit que los salvadoreños Odir Acosta, que por su parte ya tuvo un proceso de selección sub-23, si no me equivoco, sub-20, sub-23 creo. Y Alexander Rivas son nuevos jugadores del Huesca C, que jugará en la segunda regional de España. Recordemos que el equipo principal del Huesca se encuentra en la segunda categoría o en la segunda división de España, pero tienen el equipo B y el equipo C, así que los dos salvadoreños jugarán en el equipo C. Así que importante darle seguimiento, esperar que su desarrollo sea el óptimo y más adelante tener noticias mucho más positivas. Ahora pasaremos a revisar las declaraciones del profe Hugo Pérez, o qué fue lo que dijo sobre Diego Enríquez. Y es que el ex-DT de la Selecta, el profe Hugo Pérez, mencionó en entrevista con el programa Superfútbol que la Comisión Normalizadora de la Federación Salbreña de Fútbol, FedFood, encabezada en su momento por Humberto Sáenz Marinero, se equivocó al no tratar de incorporar de nuevo a su equipo de trabajo a Diego Enríquez, el que en su momento fue el director deportivo de selecciones. De acuerdo al profe Hugo Pérez, alguien que trató de aportar en beneficio del balompié salvadoreño fue Diego, en la búsqueda, por ejemplo, de patrocinadores para el azul y blanco, entre otros aspectos. En declaraciones decía lo siguiente, este muchacho dio gama hablando del pasado director deportivo, el portugués, no tenía contacto con nadie, nadie lo conocía. En los clubes de Estados Unidos nadie lo conocía. Y este apartado que lo comenta acá, a mí sí me llegaron comentarios de personas cercanas a algunos clubes, porque evidentemente cuando estoy revisando uno que otro jugador, pues tengo contacto con otra persona. Y me dijo lo mismo, que esta persona no se comunicaba, ni siquiera decía qué tiempo iban a estar los jugadores cuando los convocaba. Y eso generó un malestar. También acá nos comentaba lo siguiente, dijo que no necesitaba ir a los clubes de Estados Unidos, no puedes trabajar así. Estamos hablando de una ayuda de afuera del país. Nosotros pudimos resolver muchos problemas. Esto, con la ayuda de Diego Enríquez, fue lo que comentaba. Ahora sí, pasaremos a revisar la convocatoria de la selección SUG-17 para el torneo de UNCAF de la FIFA. Y es que recordemos que este torneo del UNCAF se va a realizar en Nicaragua, del 6 al 12 de noviembre. De lo que he estado revisando la convocatoria, que por cierto la voy a dejar ahí en pantalla, así que ustedes desean, pueden pausar y revisar nombre por nombre las jugadoras que han sido elegidas para representar a la selecta en este torneo SUG-17 del UNCAF. Vemos una mezcla por su parte entre locales y algunas legionarias. Creo que más que legionarias, ustedes lo pueden ver en la convocatoria. Y también el profe habló al respecto de estas jugadoras. También hay que entender que una base de la pasada selección SUG-15 que ya tuvo participación, a inicio de este año, recordemos que estuvimos revisando muy de cerca, fue una participación muy buena de esa selección SUG-15. Bueno, una de esas partes, de esa base, se sigue manteniendo justamente para este torneo SUG-17, adelantando procesos, porque esas chicas fueron elegidas para el proceso SUG-15, es decir, que llegan con dos años debajo de la categoría. Pero es necesario para que el nivel competitivo de esas jugadoras se dispare. Y evidentemente, pues a futuro tengan mucho más margen de crecimiento. Pero escuchamos lo que decía el profe Eric Acuña. ¿Podría describir el trabajo que está realizando con ciertas jugadoras de la selección nacional, debido a la situación de cada una de ellas con su club? Bueno, primero es un gusto siempre comunicarme con la gente por este medio. Un saludo a todos tus compañeros en el estudio también. No, pues contento. Los personalizados siempre están abiertos todos los días, de cuatro y media a seis. Y ahora tenemos la incorporación de Karen. Tenemos tres legionarias trabajando aquí. Karen, Nicole y Jacqueline, contentos. Karen, pues ella tendrá sus razones. Yo no me he metido ahorita mucho al tema de por qué se dio de baja de Necaxa. Esas son declaraciones que creo que tienen que dar ellas, lo más prudente. Y Jacqueline y Nicole, pues están en su parón de torneo, ¿verdad? En Ecuador paran tres meses y lógicamente no pueden estar paradas. Tienen que estar trabajando. Así que contento, en realidad, de saber que tienen la voluntad de seguirse profesionalizando, de seguirse manteniendo. Valentina, que sabemos que va a una prueba muy pronto, contento. Además de varias jugadoras nacionales que intermitentemente vienen a seguir sumando. Cada entreno más es mejor que cada entreno menos. Profe, según el calendario FIFA, ¿se esperaría contar con todas las seleccionadas dentro de unas cuantas semanas para la fecha FIFA de octubre? ¿Es así o todavía no se estén continuados partidos? Realmente, por el momento, no he recibido confirmación. Nosotros ya pasamos todas las gestiones adecuadas para el tema de la fecha FIFA, con diferentes tipos de opciones, tanto partidos como semana de entrenamiento. Cosa que a mí me gusta mucho también, la semana de entrenamiento. Yo sé que a la gente le gusta muchísimo jugar, jugar. Pero también el tema de que tenemos prácticamente un 90% de equipo lleno de legionarios. Es muy importante refrescar el chip de selección. Ahora que cada quien tiene su chip de equipo, ¿no? Entrenadores diferentes, parte de lo que es ser profesional. Así que a mí me encanta muchísimo también cinco o seis días de entrenamiento en el que podemos pulir un montón de problemas que se han venido dando en los oficiales. Entonces, estamos esperando. Ahorita estoy en manos de lo que pueda decidir Comité y creo que yo ahorita no podría decir ni sí ni no con respecto a lo que pueda pasar porque yo no tengo información todavía. Hay que entender que ellos tienen más o menos 15 días de haber venido y me imagino que estarán un poquito constipados con el tema, con el mapa de ruta que se han tratado y que se han trazado. Y nosotros esperando, siempre trabajando, esperamos que haya. Si no hay, pues igual buscaremos de la manera que sea seguir colaborando con el crecimiento de las jugadoras porque se viene eliminatoria pronto y lógicamente todos sabemos lo importante que es que las dos selecciones mayores estén trabajando constantemente porque son las selecciones que nos representan y las selecciones que al final de cuentas nos sirven para generar credibilidad a la federación y se acerque cada vez más patrocinante y que las cosas funcionen mejor, ¿no? Pero estamos a la espera. Estamos a la espera. Creo que sería inadecuado de mi parte decirte si sí o si no porque no ha recibido información todavía. Si ustedes tienen acceso a ellos, pues creo que ellos son los más indicados en decirles si va a haber algo o no por el momento. Tal vez en un par de semanitas o en una semana yo pueda tener noticias, pero por el momento todavía no. Profe, solo quedan dos fechas FIFA en el año y después el próximo año la primera fecha FIFA. ¿Entendré yo que es competencia internacional o todavía es amistoso? Todavía son amistosos. La eliminatoria va a ser las dos fechas FIFA de octubre y noviembre del próximo año. Es de septiembre, creo. Pero son pocas, la verdad, porque estaríamos hablando de cuatro fechas FIFA antes de enfrentar Liga A, antes de enfrentar ser cabezas de grupo. Todos sabemos que hay que quedar primero en fútbol femenino para poder acceder, cosa que es complicada. Entonces, pues sí, sería muy bueno que se le diera la constancia y el seguimiento a estas muchachas que en realidad nos han representado muy bien. ¿Qué nos puede decir sobre, siempre lo vemos en sus redes sociales, viendo a todas las legionarias en sus diferentes ligas? A nivel de clubes, las seleccionadas están teniendo participación. Brenda y Daniel estuvieron en el once real de la Liga MX esta semana. Bueno, yo creo que es histórico, ¿no? El tema de que, o sea, no solo estar, sino estar y ser protagonista, creo que es la parte más importante, creo que ellas se han llevado esa idea bien inmersible en su cabeza y están tratando de ejecutarla de buena manera. Realmente el ahínco es incorruptible el que ellas tienen, ¿verdad? El de estar, estar, estar y mejorar cada día. Siempre se les ha vendido la idea de que tienen que estar listas para lo que quieren, no para dónde están. O sea, si tú quieres llegar a otro lugar, pues tienes que estarte preparando para ese lugar, aunque te alcance para el que estás. Y creo que fue un fin de semana inmejorable para las elecciones. Metió gol Basti, metió gol Dani, metió gol Daniel, metió gol Fischer en Italia, metió gol Brenda. O sea, fue excelente, nos la pasamos espectacular. Y para contestarte la pregunta directamente, creo que ellas se merecen que nosotros estemos viéndolas, porque pues no solo por eso, sino que se platica de los partidos, se aconseja, siempre y cuando ellas lo pidan, por supuesto sin meternos en las metodologías de los entrenadores que ellos tienen como en cada uno de sus equipos, si no lo hablamos de carácter personal. Y para poder corregirle cosas personales, pues hay que estarlo viendo. Yo creo que todo entrenador principal de selección tiene que saber exactamente cómo jugó su jugador semana a semana, porque eso es lo que dicta que tenga la continuidad y la ponderancia para ser llamado a selección como tal. No podemos quedarnos con lo que hizo Brenda hace un mes, mes y medio en la selección. O sea, tenemos que irla viendo cómo está, si ha subido de peso, cómo está corriendo, si hay alguna lesión. Hay que darle seguimiento, es creo que algo que no se debe dejar de hacer. Doctor, estamos cerca del inicio del torneo UNCAP en Nicaragua. ¿Cómo se encuentra la preparación para ese torneo? Bueno, pues empieza el 25 de este mes, vamos a recibir 28 jugadoras, de las cuales 11 son nacionales. Las demás vienen de entre Estados Unidos y Canadá. De ese listado vamos a viajar 20 el día 4 de noviembre. El torneo empieza el 6, termina el 12, regresamos el 13. Va a ser en Nicaragua. Todavía no tenemos los grupos. Me imagino que la otra semana ya, más o menos faltando tres semanas o dos semanas, ya UNCAP manda los grupos. Estos no son rifados, son armados. Así que pues a esperar los rivales y a tratar de emular esa medalla de bronce, que es la que tenemos que defender y tratar de que el techo sea mayor, no a una de plata o a una de oro.